Mi nombre es Luis Enrique Pontón, soy asesor técnico comercial de MAPEI de México en el área de aditivos para concreto. Mi cobertura abarca el estado de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. El día de hoy vamos a hacer demostración de los aditivos reductores de agua de alto rango aplicados a concretos de alta resistencia, en específico la línea MAPE Fluid reductores de agua de alto rango. Vamos a hacer un concreto de revenimiento relativamente bajo, alrededor de 10 centímetros y con este aditivo vamos a aumentar el revenimiento para que sea una consistencia más bombeable. Con la adición del aditivo se logró aumentar 10 centímetros el revenimiento y la necesidad de incorporar agua a la mezcla de concreto. Soy Jesús González, jefe de calidad de Magno Concretos, y nosotros decidimos trabajar con MAPEI gracias a su asistencia técnica y a la entrega de productos siempre a tiempo. Todo está ok sin construirles con MAPEI.